Venga... Un juego... Impresionante Retadores Dr. Queen versus El mejor Entre paréntesis, Franco-Jorge Busset Entra el mundo ¿Algo en algún mejor? No, no, no saques Sos un conchudo Hacés todo mas dificil No, no, acomodale bien Tramposa Mejor Dale, 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 está bien acomodado No, 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 ya todavía no las toque Y después que las toco Me las tope todo ahi No, acomodalo No, no, coño pucha No, por favor No, por favor No, no, no No, no No, no No, no Estaba mal acomodado y decidme desacordarte algo Mal acomodado ¿Dónde estará algo? Por una sola mano No Los brazos arriba Y aparte no acomodaste eso encima Sos un mentiroso, esa la sacaste vos No, esa la tocaste vos Sos un hijo de puta No 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 No, no, no Si movés la mesa Si movés la mesa perdés vos Vos agarraste la mesa Vilmente Si vos movés la mesa perdés vos No 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 Basta No 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 Si empezás a hacer trampa Si empezás a hacer trampa no vale, boludo ¡Sos un temposo! ¡La tiraste vos! ¡Los orejas de puta! ¿Y qué? ¡Con el dedo! ¡Vamos a ver la filmación!